¿Qué es Ulma Hally System? Ulma Hally System es una empresa de ingeniería intralogística que pertenece al Grupo Ulma. Está ubicado en Oñati, Guipúzcoa y cuenta con 400 profesionales. La criticidad de los procesos logísticos del cliente hace que sea clave que las instalaciones automáticas cuenten con un alto nivel de disponibilidad. Nosotros desde Ulma Hally hacemos instalaciones automáticas que permiten que el cliente tenga disponible su instalación para que pueda dar servicio a sus procesos logísticos el 100% de su tiempo. Para llegar a ese objetivo de dar una disponibilidad absoluta a nuestras instalaciones, necesitamos tener un servicio adecuado y para ello necesitamos monitorizar todos los elementos críticos de la instalación. Para lograr de alguna forma tener controlados, poder mejorarlos y ofrecer la eficacia y eficiencia que necesitan nuestros clientes. ¿Qué es Ulma Hally System? Ulma Hally System es una herramienta de monitorización en tiempo real de toda la actividad que sucede en la instalación, en casa del cliente. El reto tecnológico principal que abordamos con esta problemática era capturar el máximo posible de datos de todos los dispositivos y máquinas de la instalación. Procesarlos, integrarlos, darles un sentido para generar esa reacción que nos permita prever los fallos. El producto que hemos desarrollado contiene dos partes. Primero, una plataforma local que lo instalamos en el servidor del cliente, que recoge toda la información de los elementos del almacén y que transmite a las capas superiores vía OPC UA. En el cloud de Ulma existe una instancia de ese producto que lo que hace es agregar toda la información de esas instancias locales para tener una visión única y global para que podamos monitorizar todo el parque de instalaciones de Ulma. Tenemos implantado este producto en seis instalaciones y estamos ya trabajando con esta plataforma durante tres años, consiguiendo muy buenos resultados que nos permiten de alguna forma anticiparnos para que nuestros equipos de intervención puedan actuar sobre las incidencias de forma anticipada y que pueden tener una asistencia remota mucho más fiable y mucho más de calidad. Para que os hagáis una idea, manejamos alrededor de mil datos diferentes en todo momento en estas seis instalaciones que nos permiten de alguna forma recoger esa información y explotarlo en tiempo real. El valor que nos ha aportado a nosotros el uso de estas tecnologías es tener mayor conocimiento de nuestras instalaciones para hacer un mantenimiento más predictivo y sobre todo facilitar la toma de decisión actual y futura. Nosotros solemos decir que le hemos puesto una mente sofisticada a nuestros almacenes automáticos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!